Lo reciben con más platillo que hoy, pues. Tengan la seguridad todos los comerciantes. Tengan la seguridad todos los vecinos. Y vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Y aquí hay que haber perdido. Vamos a concluir una casa nueva para estar aquí. Tengan la seguridad para dar en visión vivienda a Venezuela. ¡Dios te oiga! ¡Dios te oiga! Así va a ser. ¡Dios te oiga! ¡Dios te oiga! Resurgirá la ceniza como la beceni y la vamos a recuperar. ¡Dios te oiga! 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 En la silla donde estábamos sentados, una de ellas es esa. Está muy pesada. ¡ sequence! ¡Ay, chamo! ¡15 años mi nevera, José! Era de mí. Porque para acá nunca entrábamos a hacer la reunióncita que uno siempre hacía, sino en el porche. Y es lo más horrible que puede vivir un ser humano. Ver cómo se hunde tu casa y sin poder hacer nada. Lamentablemente. Y así fue lo que me pasó a mí. Mi casa se hundió. Porque no es que el agua la tapó, porque no. Prácticamente se hundió en una casa hundida en pura arena, tierra, pantanos. Este era el cuarto de mis hijas. Un uniforme nuevo. Para que no digan que es mentira. Este, tengo tres niños. Tengo una de 15, estaba en cuarto año. 32 años. Mi mamá, toda una vida. Esto me lo dejó mi mamá. Y se perdió todo. Pero, gracias a Dios, no tuve pérdida de mis familiares. Gracias a Dios. Pero sí perdí una herencia. Algo súper importante para mis hijos. ¿Qué pasa? La unidad de los bomberos, de los paramédicos. Los bomberos, los paramédicos. ¿Qué pasó? Él quedó tapeado con un señor que los intentó salvar a él y a su hermanita de tres meses. Pero los vecinos me dijeron que no se lo llevó la lluvia. Que él quedó tapeado con el señor que intentó ayudarlo. Pero, ayer fue muy tarde y no pudimos, pero hoy, mi instinto me decía que tenía que seguirlo buscando donde estaba. Y lo encontré. Encontré a mi ángel. Encontré a mi ángel. Y su hermanita hay que buscarla. Ella está ahí también. Yo sé que ella también está ahí metida. ¿Cómo lo encontré a él? Mi ángel, mi amor. Mi ángel, lo encontré. Lo encontré. Mira que nadie entra, bloquea, bloquea aquí. Bloquea tú aquí igual. Por favor, no me impida. No me cuesta, ya no me impida. No. 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 Gracias por ver el video